que tiene la provincia de San Juan y que allí reside entonces con 103 años. La verdad que es increíble la lucidez que tiene Nidia Rus, esta como decíamos sanjuanina, que cumplió el sábado 103 años para, y lo celebró obviamente de la mejor manera, con una lucidez increíble. Es cierto también que lo visitan los familiares en un momento donde la pandemia no lo podían hacer. Bueno, ahora sí, los familiares van, la visitan, les festejaron el cumpleaños, les festejaron justamente esta celebración y, como decíamos, uno la ve en una silla de ruedas, pero después se levantó, caminó como si nada, la verdad que nos dejó sorprendido a todos. Dios mío, una señora del otro siglo, 1919 nació. Ah, mirá que rápido. 1919, qué grande la señora. Bueno, la vemos. Y sobrevivió una pandemia, sobrevivió un montón de cosas. Nosotros conocemos a Nidia Rus, esta sanjuanina de 103 años que vive en el hogar Eva Duarte. Nidia, cuéntenme, ¿usted tiene hijos? Claro, sí, están todos en San Juan. Soy sanjuanina neta. ¿Cuántos hijos tiene, Nidia? Ya he perdido la cuenta. Tengo dos varones. Hay dos que uno está en Buenos Aires y otro está acá. Esta trabaja bien. Pero se hizo compañía con una dama y ya no lo vi más. Una sola vez vino y se fue. ¿Y hermano todavía tiene? ¿Hermanos? Bueno, hermanas, normalmente dos hermanos. Pocos hermanos ya. Todos se han ido ya a la eternidad. Claro. ¿Qué les gusta hacer? Sí, porque no se sufre mucho, ¿no? Ajá. Hay que aguantarse. Ajá. Porque la vida es así, golpes y buenos y malos, ¿ves? Y va cruzando igual que fuera o no en un desierto. Claro. ¿No es así? Sí, es así. Sí, es así. Es así. Entonces uno no se educa. No es tanta escuela, sino se educa por el tiempo, por las cosas que ocurren. Va parando. ¿Y usted ha trabajado antes? No, en ninguna parte, porque tenía hermanos varones. Ellos podaban, parrales y todo eso, trabajaban. Bueno, en invierno, qué mágico es el trabajo. Sí. Pero en verano es fácil. Cuando no hay chacra hay que... Yo me compré un lotecito en Villacraz. Bueno, y me vi a sola y yo... Y me dice, me hizo, no, no te hagas problema. Dice, que ya te voy a colocar en algún lado. Y era porque ya tenía pensado acá. Ajá. Y cerró las puertas allá, pero siempre me acuerdo de la casa. ¿Le gusta mucho el mate? Oh, el mate, el atendero siempre está en el juego. Está bien. ¿Y las chicas acá, toma mate con las chicas? No, no lo he visto más, mi mate yo. Ay, ¿por qué? ¿A qué te doy un mate? Es muy triste la vida acá. ¿Cómo te trae un mate? Hay caras extrañas. Digo, con las chicas del hogar, ¿sí? Sí, nos llevamos bien, pero eso lo llevo acá yo. Tristeza. Sí. Nada más. ¿Y usted vivía en Villacraz, o sea, me dice? Sí, ahí compré yo un lotecito y hice una casita. Y de ahí, como me gustan las plantas. Ah, bien. Hasta la fruta que la comía, tiraba los carros en el jardín para que salgan plantas. Muy bien. Le tengo mucho cariño, mi madre lo crió así, con plantas. Allá en Uyun compraron la abuela que vino de Chile, que se llamaba Lorenzo Ruh. Y bueno, y ahí sembraron, compraron. Venía la abuela a comprarles tierra a los hijos porque estaban en San Juan. Y les compró tierra a la abuela, o sea, venía por la corriguera a caballo. Y de ahí compró tierra, ella traía dinero para comprar. Ahí me crié yo como en dos hectáreas. Mire, unos higuerales en una sequía regadora que dieron permiso para criar plantas. Y las otras no tenían agua. Entonces les dio permiso y pusieron higueras. Una higueras más alta que esta casa. Dos higueras. De esas que se portaban los ríos. Sí. Y los que no venían a llevar en canasta, llevar brevas. Y después empezaron por las plantas. Damasco, de urano, del chico, del grande. El chico era para ser dulce. Tenían, ya tenían el pensamiento, fue lo que iban a hacer con los rúos. Y en el fondo, chacra. Sembraban maíz, criaban poroto. Y se ataqueaba el poroto por el maíz. Y ahí comían choclo y comían poroto. Gracias por ver el video.